Bueno, embajador, gracias por atendernos. Queremos saber cómo está la situación allá en Francia, hoy lunes. Bueno, mire, el presidente acaba de anunciar, el presidente Macron acaba de anunciar que la cuarentena estricta se prolonga hasta el once de mayo. Eso significa que sigue, la pandemia sigue avanzando, aunque en menor grado. Y anunció también que las escuelas, los colegios, se van a abrir gradualmente a partir del once de mayo, para permitir que los padres puedan ir a trabajar. Hasta tanto, la gente se queda en su casa, y los que pueden hacer teletrabajo, hacen teletrabajo, y los que no, están obligados a ir a trabajar, pero son los menos. Hasta ahora, creo que dijo el presidente, que habían ocho millones de asalariados que están siendo financiados por el gobierno, con el ochenta por ciento de su salario de base. Tampoco se van a abrir a partir de, dígame. Sí, embajador, queríamos hablar sobre ese punto que me parece sumamente importante, porque seguramente usted también está al tanto de los diferentes programas económicos que se están llevando adelante aquí en nuestro país, pero claro, el monto es mucho más chico, y es para la gente verdaderamente necesitada. ¿Cómo hacen en Francia? O sea, ¿qué porcentaje de la población es la que está recibiendo ese ochenta por ciento de su salario base? Es una plata muy grande, me imagino, calculo, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que acá hay un sistema de, de, como se dice, de paro, cuando no se trabaja, entra a regir el seguro de paro. Pero ahora, con esta situación, las empresas son las que pagan a sus empleados el ochenta por ciento de su salario. Ese ochenta por ciento va a ser reembolsado por el gobierno más adelante. Esa es la situación. Ahora también la la cada alcaldía, cada municipio ayuda a aquellos que tienen menos condiciones. Así los jubilados, los los las personas mayor de edad, entonces les da, les va, les da una especie de bolsa de alimento, digamos, de supervivencia. Embajador, ¿qué reporte tiene de nuestros compatriotas que están allí en Francia? Bueno, nosotros tenemos reporte de, a ver, catorce, catorce compatriotas que fueron contaminados. Trece se curaron, van afuera allá, y uno sigue hospitalizado. Tenemos ocho, ocho paraguayos que por diversas razones estaban de paso por Francia y están varados acá. Y hay otra otra gente que quiere, que quiere volver al Paraguay. Hay gente que residía, que residía en Francia, pero dada la situación económica, muchos de ellos perdieron el empleo porque son irregulares, porque no tienen los papeles, quieren volver al Paraguay. Para esa gente que que está de manera irregular aquí, la embajada está, le está proveyendo de víveres para que puedan subsistir. Porque, como no tienen los papeles en regla, no pueden acceder al ochenta por ciento del salario base, que es lo que dan las empresas. Pero sí pueden acceder al sistema de salud francés, que es muy bueno. Esa es la situación hasta hoy con los compatriotas. Embajador, y y los que estuvieron allí de paso, ¿verdad? O sea, calculo que fueron a a de de turismo, que se yo, alguna circunstancia muy particular. ¿Ellos dónde se están quedando ahora? Porque claro, tampoco pueden volver al Paraguay porque las fronteras están cerradas. ¿Dónde se quedan? En casa de amigos, de familiares, hay tres personas que están en una para hotel, hay gente, hay tres personas que están en León, que están, que están quedándose ahí en casa de amigos, hay otros en 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 Lille, hay otra gente en Normandía, pero este ellos entendieron muy bien la situación, no hay vuelos hasta hasta Paraguay, Paraguay tiene cerrado su cerrada su frontera, cerrado su aeropuerto, aquí mismo no pueden irse más que Brasil, no les recibe tampoco cuando es en tránsito hacia Paraguay, Argentina, Uruguay, entonces están, esta pobre gente está resignada a esperar que pase todo esto, y ahora con esto que tienen un mes más para estar, por lo menos tienen la esperanza de que de aquí a un mes podrán volver a al Paraguay, a no ser que el gobierno decida juntar, enviar un avión o cosas así, pero como son tan pocos, ocho personas, entonces creo que van a tener que quedarse aquí a a pasar este este mes que que falta. Pero también están siendo asistidos por ustedes embajador, ustedes ya tienen el reporte, saben dónde están y en caso de necesidad. Tenemos el reporte a a unos cuantos le conseguimos la residencia, le conseguimos la para hotel, sabemos quiénes son dónde están, cómo están, así que en la medida que podamos, nosotros estamos para para colaborar y para ayudarlos. Bueno, embajador, le agradecemos muchísimo este contacto, cuídense mucho, ojalá esta circunstancia termine pronto, pero para eso tenemos que estar más unidos que nunca, así que gracias por este contacto, mucha fuerza, embajador. No, gracias a usted, gracias a usted igualmente, gracias, hasta luego. Muchas gracias, lo teníamos al embajador Emilio Jiménez, es el embajador paraguayo en Francia, hablándonos sobre la situación y bueno, nos dio este dato de último momento, que es que la cuarentena total, la restricción total allá en Francia se estira hasta el once de mayo, por supuesto, la distribución económica, el sistema económico de ellos es diferente, o sea, ahí nos acaba de contar el embajador que cada empresa paga el ochenta por ciento de su salario a sus a sus empleados más allá de esta circunstancia, ¿verdad? Cosas está siendo prácticamente imposible acá en en nuestro país, pero bueno, fuerza, fuerza a los compatriotas que están allá, ojalá podamos reencontrarnos muy pronto cuando termine esto. Vamos a compartir más canciones aquí en nuestra tarde de Venus y recibimos a Kanye West que llega con Gold Digger.